Dice que soy presumido A nadie le pido piado Y si les pido les pago Este dinero que gasto Con mi sudor me lo gano Soy de Chihuahua señores Lo digo con mucho orgullo Quiero a mi estado querido Lo quiero como a ninguno Pero me vine pa'l norte Buscando un mejor futuro Espero volver muy pronto A esa mi tierra natal México lindo y querido Nunca te voy a olvidar Espero cuando yo muera Ahí me vayan a enterrar Cinco días de la semana Me encontrarán trabajando Llegando el fin de semana Me encontrarán pasaneando Hay que gozar de la vida Hay que vivirla cantando Hay que vivirla cantando Espero volver muy pronto A esa mi tierra natal México lindo y querido Nunca te voy a olvidar Espero cuando yo muera Espero cuando yo muera Ahí me vayan a enterrar No te voy a olvidar Música Música ¡Gracias!